Piensen en esto El día de ayer se celebró aquí en Canadá el Día de Acción de Gracias Ese es un día, una celebración que a mí me tiene con sentimientos encontrados Porque a fin de cuentas todo ese tipo de festejos se han convertido en un alud de consumismo Ya nadie sabe realmente qué es lo que se está celebrando Y de hecho en los Estados Unidos y al parecer también aquí No solo es Día de Acción de Gracias en Canadá Sino que también se celebra el Día de Cristóbal Colón Lo cual es tan desagradable como celebrar el Día de Mao Tse Tung O de Paul Polvo o de Hitler o Mussolini O para ustedes que están muy aferrados y muy agarrados ahorita del odio nacionalista en México El Día de Carlos Salinas de Gortari o de Calderón Entonces obviamente esos sentimientos de celebrar el Día de Acción de Gracias Me tienen a mí un poco incómodo cada año Y sin embargo es una buena excusa para ir a comprar un pavo Prepararlo en casa y cenar en familia Que es de hecho lo que hace todo canadiense En Estados Unidos se celebran otras fechas Más adelante en noviembre me parece Y pues ayer hice pavo Y ayer estuve con mis hijos Ya no es ningún secreto Ayer también fue cumpleaños de mi hijo pequeño Y como digo no es ningún secreto Ya en unas cuantas horas mis hijos parten Muy lejos para siempre Muy muy lejos de mí A miles de kilómetros Eso me tiene muy triste Pero así es la vida Hay que seguir adelante Es por su bien Es por el bien de todos Es por el crecimiento de la familia de hecho Así que no hay No hay No hay hard feelings Como se dice en inglés Así que me mantengo ocupado Y de hecho por eso Todo este Estos tres minutos casi de introducción La estoy Dando a ustedes porque Ayer se supone que era el día De los cortos temáticos De nuestro amigo Carlos Flores Pero por todo eso Que sucedió ayer Obviamente No tuve Ni un instante Porque quería estar Con mis hijos En todo momento Pero aquí lo tenemos Aquí lo tenemos ya ¿Cómo estás Carlos? Muy bien Juanito Muy bien ¿Tú qué tal? Ya te escucho Medio tristón Hombre Sí pues aquí Aguantándola Pues sí Pues sí Ya que ¿verdad? Sí 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 Hay veces que es muy duro Pero no hay otra ¿no? Totalmente Totalmente Es por el bien Por el bien de todos Pero Este Somos humanos Y No podemos evitar La tristeza Aunque Hay que hacer de tripas Corazón Así es Así es Estamos También Entusiasmados Porque ya vimos Que es la tercera parte De tu Último Corto temático Así que Te vamos a dar Ya El espacio Para que lo leas Y vamos a tener Varias cosas Para comentar Después de tu lectura Adelante Carlitos Cómo no Juanito Muchas gracias Cómo evitar El tedio Tercera parte La mentira crónica Como sustituto De la historia Una de las razones Por las que los aztecas Con lo que suma Segundo Como su representante Se entregaran A Cortés Fuera de la palabra Empeñada Como acto de fe Los originarios Hacían sus tratos De una manera abierta Y no se esperaba Que la contraparte Actuara de mala fe Esto es de la conquista De América Desde Tantodorov Hoy se diría Que eran una manga De ingenuos Pero No es la mentira La negación De la realidad La negación De lo evidente Ante el hecho Presente o pasado Y la dislocación Del futuro El desvirtuar En un acto De prestidificación Psicológica Lo que está De manera contundente Frente a nuestros sentidos Nuestro intelecto Y nuestro espíritu No constituye Una acción enferma Ventajosa Y por lo mismo Reprobable En términos De ética Pero ¿Cabe la ética En una relación Con seres A los que no se les conceden Las mismas características? Las patologías Se derivan De tomar Por cierto Lo que no es Esto constituye El fundamento De la esquizofrenia Paranoide Y si cotidianamente Una de las partes Miente Y la otra La toma Como verdad No estamos Ante una sociedad Enferma Que requiere De una terapia Urgente La prueba Es que la mayoría De los que lo pudieran Saber No creen Que los afecte Por el simple hecho De una aceptación Intelectual Al participar Ellos mismos En el engaño Sea como Fraudulentos O como imbéciles Consagrados El segmento Más grande De la interacción Que realizamos Cotidianamente Contiene mentira En la escuela En el trabajo En la calle En la familia Con nuestros amigos Nuestros padres E hijos Se evita El hablar De uno mismo De nuestros Sentimientos Confusos Pensamientos Inquietantes Difficultades También De los logros Reales Ante quienes Deberíamos De tener confianza No es la omisión O un pecado Por ausencia Y ¿Qué es el pecado? Aquello que atenta Contra mí mismo ¿Y por qué Lo llevo a cabo? Porque las puertas De la mentira Que la mentira Abre son más Atractivas Que las de la realidad Pues suponen Carencia de compromiso Y es más cómodo Estar Entre comillas Bien Con quienes Están a mi alrededor Aunque me haga daño La radio Miente Los noticieros Mienten Lo que no se presenta En televisión Nunca sucedió Crímenes Manifestaciones Éxitos De personas O sucesos De los que no Quieren que nos enteremos Hasta que los averiguamos A veces por internet Lo que dure Su limitada Autonomía La historia La historia No es más que Una serie De mentiras Lineales Que tratan De presentar Al mundo Hoy Como consecuencia De hechos Que se encadenaron Naturalmente Y que llegaron A un estadio Que se presenta Enseñados por autoridades O sea Ser cristiano Es bueno Ser musulmán Es malo Creer en Dios Es bueno No creer en él Es malo Apoyar al gobierno Así sea corrupto Es bueno Inconformarse Es malo Confortarse Como los demás Es bueno Tener conductas Que te diferencian Es malo Creer Es bueno Pensar Es malo La lista De dicotomía No tiene fin No podemos ver La bondad De lo que es diferente De nuestras creencias Por desgracia Para todos nosotros Nuestras creencias Son certezas Y el pensamiento Viva La certeza Es buena Y la duda Mala Porque así Fuimos Y seremos Adistrados Cada vez Que aceptamos Lo que se nos da Y se nos dice Como verídico Sin asomo De duda Estamos angustiando Y restringiendo La fruta sináptica Neuronal Lo que representa En términos reales Un alejamiento De la inteligencia Y un acercamiento Mayor a la estupidez Pero para conocerse Necesita la información Real ¿Leemos los hechos? ¿Leemos lo suficiente Acerca de los hechos Que nos confrontan Con nuestras mentiras Vitales? Esto es todo Esto es todo Juanito Esto es todo Público Querido Excelente En lo que terminabas El último párrafo Copié Tu frase Creer es bueno Pensar es malo Y la puse Como frase Pródiga En mi pared Ah, qué bueno Qué bueno Es buenísimo Me gustó mucho Oye, fíjate que Da mucho al clavo Con el escándalo Del segundo debate Presidencial En los Estados Unidos Ese circo Tan Tan patético Y desagradable Y que de todos modos Muchos estamos Obligados a verlo Completo Entonces Después de dicho debate Todo el mundo pensaba Y la opinión pública Estadounidense Estaba segura Por completo De que era El debacle La caída Completa Y final De Donald Trump Como payaso Diabólico Que es Por el escándalo De sus vulgaridades Y resulta Que se le volteó Por completo A Hillary Clinton Su plan Porque más bien Los interesados Están enfocando En Las filtraciones De Wikileaks Sobre los correos Electrónicos De Hillary Clinton Y su Patología Al mentir O sea Es una mentirosa Patológica Es muy interesante Porque Se descubren En este En estas nuevas Filtraciones De Julian Assange Que Siempre ha tenido Una relación Estrecha La familia Clinton Hillary Clinton Y el partido Demócrata Con El Main Street Media Completo Los más importantes CNN Fox MSNBC ABC CBS CBS Perdón CBS Es de Canadá Este A tal grado De que Obviamente Le dan Preferencia A ella En todos sentidos Y hasta se demuestra Durante el debate Como Los dos Payasos Que están Como moderadores Incluyendo Anderson Cooper Que Que es Detestable Dirige Su ataque Directo En contra De Donald Trump Y Donald Trump Sí Pues clarísimo Sí Y Donald Trump Lo maneja A tal grado Que En realidad Sale Completamente Triunfante Del debate Del debate ¿Cómo ¿Cómo Ves? Ajá Ajá Sí 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 No 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 O sea Es una sociedad Enferma Enfermísima Y somos En general Ante el poder Una bola de estúpidos Que no sabemos Que no sabemos Ni qué pasa Que nos creemos Todo Y que Que el peor Sale mejor ¿No? Digo Porque ninguno De los dos Es bueno Aunque yo creo Que Trump Es peor Con esto No estoy diciendo Que si gana La otra Mentirosa Va a ser Buena La situación Sí 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 Fíjate Que Yo tuve Sentimientos Encontrados Durante el debate Y de hecho Aquí en casa También Con mi esposa Porque A pesar De la De la Extrema Aberración Que naturalmente Siento En contra De Donald Trump Le di la razón Vaya Dentro del contexto De esta pelea De jaula ¿No? Ajá Claro Claro Ándale Parece pelea De octágono ¿No? Que se agarran Con todo Exacto Exactamente Y eso es lo que es Se ha convertido En un reality show Literalmente Porque Donald Trump Es un reality show King ¿No? Sí, sí Claro Claro Es una estrella Del espectáculo Es natural Como dicen los línguos Natural Sí Natural Y fíjate Yo aquí voy a ser Un poco el abogado Del diablo Porque Yo sigo mucho Canales de noticias Estadounidenses De izquierda Como The Real News Y Democracy Now Que son los más importantes Y otros más Digamos más Para jóvenes Por así decirlo Como The Young Talks Y otros ¿No? Y Después del escándalo De las vulgaridades De Trump Se enfocan En En hablar Sobre La degradación Y denigración Hacia la mujer La La denigración Sexual ¿No? Sí Y por el otro lado Los republicanos Ultraconservadores Los evangelistas También se separan De Trump Inmediatamente Y No pueden creer Las palabras Que fueron filtradas Que además Fueron dichas Hace Casi 12 años O sea Hace más de una década Claro Y lo triste es La hipocresía Tanto de estas izquierdas Como de los ultraconservadores Porque El ser humano Así es Y los estadounidenses Por eso tienen Una sociedad Tan decadente Su sociedad Está basada En la Sexualidad Pornográfica Inmoral Que ellos mismos Disfrutan Y más que nadie Los ultraconservadores Está comprobadísimo Ha habido miles de casos Investigaciones periodísticas De que son los evangelistas Más Conservadores Fanáticos Religiosos Los que más atrocidades Sexuales Cometen Los que más denigran A la mujer Los que más actos Homosexuales Cometen Por supuesto En este caso Yo no estoy criticando La homosexualidad Yo no Para mí La homosexualidad No significa nada Pero ellos Ellos la critican Gracias Y esto ¿No? Sí Ellos la critican La atacan Y la atienden Dentro de sí mismos ¿No? Entonces Es verdaderamente Un caldo De revoltijo De hipocresía Porque Quieren sacar Correas Del cuero viejo Cuando ya no se puede Atacar a Trump De esa manera Es ridículo Como si no supieran Que absolutamente Toda la elite De la farándula Y toda la elite Política Y toda la elite Empresarial De los Estados Unidos Son exactamente iguales Adictos al sexo Al sexo Con poder Y por poder Adictos A la cocaína Adictos Al alcohol Básicamente En pocas palabras Adictos Al poder Así es ¿Cómo ves tú Carlitos? No, sí Sí, sí, sí Es ridículo Realmente Es ridículo Lo que estamos Viviendo En general Es una cuestión Sobre La que de plano A veces No se puede ya Ni opinar Porque Porque no sabes Con qué estupidez Te van a salir Así es Y además Te van a echar En cara Y encima Una bola de situaciones Que son mentiras Digo, para variar ¿No? O que fueron verdad Pero ya no son Ya no corresponden A la actualidad ¿No? Voy a Parafrasear Una reflexión Final Que hizo Roberto De la Madrid En su programa Detrás de la razón Hace un par de días Que aparece En En el canal De noticias Iraní En español Hispan Hispan TV En el que Menciona Después de un programa Muy desgarrador Sobre lo que está sucediendo En Yemen Ajá Que desgraciadamente Después de 7000 años Como decir Un mínimo De evolución De nuestra civilización Lo único que hemos hecho Es aprender A ser expertos En mentir Y en matar Ándale Sí Y eso es todo Es cierto No hay nada más Desgraciadamente Podemos echarle un ojo Tú como escritor Yo como artista A las grandes maravillas Que hemos hecho Como seres humanos En 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 las bellas artes En las humanidades Pero todo eso Por muy bello Y por muy grandioso En calidad Y cantidad Que sea Queda opacado Con lo otro Con lo otro Sí Es cierto Es cierto Desgraciadamente Así es Es una paradoja Que si realmente Yo si lo creo Si realmente Hay civilizaciones Extraterrestres Ultra avanzadas Viendo nuestra propia evolución Han de decir Que paradoja Tan 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 absurda Tiene el ser humano ¿No? Ajá Sí 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 Es impresionante Impresionante Tú como ves Carlitos Como Como último comentario Últimamente Rusia se ha levantado Ya En otro Contexto Le ha dado vuelta A la página Del desentendimiento Y la paciencia El 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 oso ruso Ya despertó De tantas De tantos picotazos Que le dan Con una vara ¿No? Ajá Y Vladimir Putin Dio Un Un ultimátum En el cual Entre otras cosas Advierte Y Y estoy tratando De buscarlo Porque aquí lo tenía Abiertito Entre otras cosas Básicamente Le advierte A los Estados Unidos Que se abran ya Y demuestren Lo que tienen Dice Te lo voy a leer Rusia Ha ofrecido A Estados Unidos Un ultimátum Cumplir sus amenazas Y comenzar Una guerra nuclear O Aceptar el hecho De que el mundo Ya no es unipolar Y empezar a integrarse En el nuevo formato Y luego El ultimátum Cuenta Con cinco puntos El cual Los cuales son Cancelación De todas las sanciones Estadounidenses Contra Rusia Pago Pago de una indemnización Por los daños Sufridos por Rusia A causa de las sanciones Y las Contra sanciones Eliminación De la ley Magnitsky No sé cuál es esa Honestamente Reducción De la presencia Militar Estadounidense En Europa Del Este Y abandono De la política De confrontación Con Moscú Esto no tiene precedentes Carlos Y yo He estado tratando De explicarle a la audiencia A mi público En las redes sociales A mis contactos Etcétera Que no Tienen nada Que ver La política Que tuvo la unión Soviética Con la Rusia Actual Son países Totalmente Distintos En su política Y en su moral Y este nuevo Despertar A las amenazas Estadounidenses Realmente Comienza a escribir Una nueva página Hacia lo que podría ser Verdaderamente Y sin lugar a dudas Una muy posible Un estallido Un comienzo De una guerra Mundial Abierta ya Aunque ya haya comenzado Hace mucho Con posibilidades De holocausto nuclear ¿Cómo lo ves tú, Carlos? Qué bruto Qué bruto No, no Pues esto es algo Terrible Es algo terrible A lo que han Como se ve Digo Aunque Sigan la mentira Y sigan sosteniendo Su mentira A la que han Empujado Occidente O sea Estados Unidos Y sus aliados Los crímenes De Alepo Y de Todo lo que es Siria O sea Son Son una vergüenza Son algo terrible Y ellos siguen Sosteniendo Que lo hace Rusia O sea Ante la evidencia Te digo Eso es lo peor No es como El marido Que está Lo agarran En la cama Con otra Y niega Que le quise No 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 Si no pasa Nada Tú no entiendes Es otra cosa ¿No? Así es Es terrible Es terrible Y Fíjate que Hay evidencia Como tú dices De que de hecho Hay bombardeos Que ha hecho La coalición En este caso Estados Unidos Y Gran Bretaña Que han causado Bajas civiles En Alepo Y esos mismos Bombardeos Los está utilizando Estados Unidos Para culpar a Rusia Como si hubieran sido ellos Así de cínicos Así de cínicos Entonces En las últimas horas Digamos en los últimos Dos días O durante el fin de semana Hay dos cosas Esenciales Que Pueden realmente Subir El tono Al punto máximo Una Que Estados Unidos Ya comenzó Aparentemente A distribuir Lanzamisiles portátiles Tierra-aire Para derribar A los jets Y a la aviación Rusa Y Siria Y por el otro lado Rusia Ha adelantado La entrega De Un convoy Completo Son Decenas De camiones Que Cada uno Contiene Equipos También Ultra avanzados De misiles Tierra-aire Para derribar A la aviación De la coalición Estadounidense La coalición De la OTAN Y de hecho Rusia Ha dicho Que se va A adelantar Y no va A esperar A que Siria Pague Este Pedido Esta entrega De armamento Que se lo va a dar Así Por los intereses Logísticos Que esto conlleva Claro Entonces Podemos ver En las próximas Semanas Como lo hemos estado Platicando Desde que comenzamos Los cortos temáticos Aquí en Youtube Podemos ver Un cambio Radical En las próximas Horas O días En el cual De repente Nos vamos a encontrar En las noticias Con que ya hubo Derribos de aviones Y se van a culpar Mutuamente Entonces Ahí si Se puede Posiblemente Contar Con la declaración Abierta de guerra Entre los dos Si Si Es terrible Pero es cierto Porque esto no ha parado Esto va avanzando Va 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 Progresando Y es como Cuando Este Alzar Este Como se llamaba El último zar Ahorita se me va la onda Le dijeron Que No entraran En la guerra Pero ya había Aventado El ejército Ruso Por delante De la primera Guerra mundial Y ya Dijo No pues es más Costoso Pararlos Y regresarlos Que dejarlos ir Así es Y por eso Nos dejó Y los O sea Por la progresión De los acontecimientos Así es Y lo más triste Para nosotros Los Más de 7 Billones De seres humanos Es que No nos queda Más que Mirar Y ver Que pasa Así es Así es Ahorita estaba Ahorita que me Que estás platicando Vi lo que es La ley Magnitsky Y es La adopción De niños De huérfanos Rusos Por estadounidenses O sea Eso tiene que ver Con la adopción Y tiene que ver Con un caso De un tipo Que mataron Por otras circunstancias Que no No lo digo Ahorita porque Es muy largo Pero la ley Magnitsky Dice eso Que los estadounidenses No pueden adoptar Niños rusos Vierfanos Wow Eso es Si Yo recuerdo Ahora que lo mencionas Un caso De la adopción De niños rusos En Estados Unidos Que los utilizaban Para esclavitud sexual De hecho Ajá Si interesante Y eso tiene que ver Con algo que acabo De encontrar Antes de que te llamara Que dice Oficiales del gobierno ruso Han dicho Que inmediatamente Se regresen A todos Los niños Rusos Estudiando En el extranjero Pues si Y todo eso Suena Ya A una preparación Para la guerra Si Es grave Porque además Se sabe ya Creo que ya es público De manera oficial Que En el área Metropolitana De Moscú Y los alrededores Y posiblemente También De De lo que era Antes Stalingrado No recuerdo Como se le volvió A llamar ahora Petrogrado Exacto San Petersburgo San Petersburgo Exactamente Se están construyendo Bunkers Antinucleares Con capacidad Para cientos De miles De miles De personas A marchas Forzadas Y que En los montes No me acuerdo Si en los montes Cáucas O en los Urales También se está Construyendo Un super Bunker Capaz de resistir Inclusive Los más nuevos Misiles Que penetran El subsuelo Misiles nucleares Desde donde Vladimir Putin Podría Dirigir La ofensiva Nuclear En contra De Estados Unidos Y la coalición Europea Y Además La opinión De muchos Países De la Unión Europea Que están Viendo La posibilidad De Ya En este En los próximos Días Semanas Declararse A favor De Rusia Como debería Ser natural De hecho Porque Rusia Les provee Gas natural Les provee Alimento Porque Rusia Es el Granero El mercado De alimentos Más grande Hacia Europa Y Estados Unidos No tiene nada Que ver con Europa Estados Unidos No le da Nada Europa Más que Dolores de cabeza Exactamente Si nos forzan A hacer cosas Así es Con los Con sus líderes Vendidos Como el gran Tony Blair Es un Servil Totalmente Totalmente Y muy desagradable Por cierto Si Pues bueno Carlitos Eh ¿Quieres despedirte? Claro que si Este Pues Juan Eh Queridos amigos Espero que este Corte acerca De la mentira Que con el que cierro Ya Eh Cómo evitar El pedio Le sea De agrado Pero sobre todo Sirva para la reflexión El otro día Un Eh Una persona Me 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 Bueno Casi me regañó Porque decía Que yo no hacía propuestas ¿No? Pero es que es ridículo Hacer propuestas Porque Ahorita como decía Juan ¿Qué propuestas Se van a hacer? Lo único que se puede hacer Es tener conciencia De sí mismo Cambiar Evitar Que lo manipulen A uno Y punto Que no hay gran cosa Que haces Claro Y además Los líderes Y los gurús Y todo lo demás Son gente corrupta Como ustedes saben Y yo no le entro al juego Ya lo dijiste Y estoy totalmente De acuerdo contigo Y eso me recuerda Al gurú Que Que se cogía A las A las novias Y a las groupies De los Beatles Ja 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 Ah sí Ándale Ándale Sequi Sequi Ja 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 Que barbaridad Bueno Carlitos Pues como siempre Un placer Platicar contigo Un placer Escuchar y leer Tus cortos temáticos Y pues nos vemos El próximo lunes Nos vemos el lunes próximo Claro que sí Sale pues Y a ustedes Querida audiencia Muchas gracias Por esta nueva versión De los cortos temáticos Extendidos Con temas Relacionados A lo que Carlos lee Y les agradezco Mucho Muchísimo Su apoyo A las personas Que últimamente Han Donado Han aportado Dije que ya no iba a decir Donación Al proyecto De la conspiración De la verdad Voy a mencionar Sus nombres Fernando Laura Tatiana Y Marta Muchas gracias De verdad Y a los demás Pues seguimos esperando Que tomen conciencia De la importancia Y la realidad De las aportaciones A los canales De YouTube En este caso La conspiración De la verdad Que tengan muy buenas tardes Y piensen en ello Bien Y ya está.